Allanaron el casino flotante y el que funciona en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires. Lo había pedido la FIP a raíz de una causa por evasión impositiva y lavado de dinero, pero no contra los dueños, sino contra 150 apostadores que habrían cobrado premios millonarios, pero que son personas indigentes. El casino flotante y el que funciona en el hipódromo de Palermo fueron allanados por la policía de la ciudad, con apoyo de la federal y la gendarmería. En un procedimiento de la FIP contra presunto lavado de dinero y evasión a través de falsos premios de apuestas otorgadas a prestanombres por unos 30 millones de pesos. El procedimiento fue ordenado por el juez en lo penal económico, Juan Galván Greenway. La investigación, que terminó en denuncia, fue realizada por la FIP contra las empresas APSA y Casino Club, en el caso del hipódromo, y APSA, CILSA e Interclub, por el casino flotante, entre los años 2013 y 2015. Firmas atribuidas al empresario Cristóbal López.